La salida de Nairo Quintana del equipo Arkea Samsic ha generado bastante expectativa en torno al que será el futuro deportivo del ciclista colombiano de 32 años. Hace poco desde el reconocido medio El Equip informaron que un equipo francés de la máxima categoría sería el destino más probable para Nairo Quintana. No obstante, Daniel Benson, editor y jefe del medio Velo News, señaló que desde el equipo Cofidis negaron estar en la carrera por fichar al ciclista colombiano, agregando que en lo personal tampoco podía haber que hubiera interés desde el grupo AMA-FDJ. En las últimas horas fue desde la formación francesa AG12R Citroën desde donde confirmaron que no estarían interesados en fichar a Nairo Quintana. Quintana lleva varios días esperando qué puede suceder con su futuro. El corredor colombiano había anunciado que se iba del Arkea, esto teniendo en cuenta todo el escándalo y todo lo que se formó alrededor de esa descalificación en el Tour de Francia. Varios equipos comenzaron a sonar para quedarse con el corredor boyacense. El primero en la lista fue el Astana, el otro fue el UAE y también surgió el AG2R. Sin embargo, de estos tres, quien más tendría probabilidades de fichar a Nairo Quintana es el Astana, el equipo casajo que tiene también en sus filas al colombiano Miguel Ángel López. Astana en este momento apunta a quedarse con Nairo Quintana para el 2023. Varios portales ya han anunciado que ha habido negociaciones y que es probable que se dé un acuerdo entre el ciclista colombiano y el equipo europeo.